El último trabajo ya es disco de Platino y que además ganó un premio Gardel, Gardel 2011, de quien estamos hablando de Abel Pintos, que ya estaba preparando un nuevo trabajo para fin de año, pero estuvo con él nuestro especialista, el Bebé Conto y Pomi, esto decía. Todos los momentos de mi carrera, desde que canté por primera vez sin saber que me iba a dedicar a la música y hasta el día de hoy, fueron muy felices porque siempre tuve la posibilidad de hacer lo que necesitaba hacer en ese momento. Normalmente cuando vos grabás un disco, o por lo menos así me pasaba a mí, llegás al estudio con una serie de canciones que cuentan lo que vos ya viviste en una etapa. Entonces como el resultado final y todo lo vivido y aprendido y sacado de buenas cuentas de toda una etapa ya vivida. En cambio cuando empecé a grabar este disco, cuando empecé a componer las canciones, lo di vuelta y la propuesta fue que cuando el público estuviera descubriendo el disco, yo también estaba descubriéndolo. ¿Cómo se sigue estando sólido, psíquicamente hablando, mentalmente, no marearte y seguir en el camino de la música, no? Sí, pienso que todo responde al amor que vos sentís por lo que haces, independientemente de lo que hagas. Entonces bueno, yo amo la música y siempre quise hacer música. Entonces hoy, que no me dedico a otra cosa que hacer música, lo agradezco todos los días desde lo más profundo de mi ser y desde todo el amor que siento por la música que hago todos los días, todo el día. No tendré merecido, o enredarme en un sueño infinito, no te va a morir para echarte al olvido. Lo agradezco todos los días desde lo más profundo de su apoyo cultural. No tendré algo, no tendré algo, no tendré algo, es un sueño infinito, no tendré algo. No tendré algo, no tendré algo, no tendré algo, es un sueño aquí, no tendré algo, es un sueño. ¡Gracias!